¿Qué onda? Oigan, estuve viendo que se pusieron unos tenis de súper, súper moda Que son unos converse, más o menos así Y es que la verdad, tengo unos converse súper arrumbados Que ya ni los uso porque están todos sucios Eran blancos, ahorita van a ver cómo están Se me ocurrió, en lugar de comprar estos tenis, hacerlos Si no me salen, no lo intenten en casa, ¿ok? Estos son mis tenis Están muy, muy sucios, parece que son color gris Vean este lado, vean esto Y así me los ponía, ¡qué vergüenza! Neta que estaba viendo fotos y yo decía Necesito, necesito esos tenis Pero no es justo que tenga esos que, o sea, ni siquiera están rotos de acá ni nada Y sería un pecado capital Si me compro otros y esos los tiro o los dejo arrumbados así como están La neta no, no jalo con eso No sé si vaya a funcionar la forma en que los voy a lavar Pero yo quiero que quede en blanco para que agarre bien el color Así es que yo voy a estar utilizando jabón para traste Pasta de dientes porque dice que esta tiene bicarbonato Y esta cosa que es enjuague bucal Pero dice que es para una sonrisa más blanca Pues también va a dejar blancos los tenis, ¿no? Ah, y también voy a utilizar este cepillito que es con el que antes me lavaba la cara No tengo otra cosa para tallar Bueno, lo primero que voy a hacer es poner a llenar un poco aquí de agua Le cierro y voy mojando los tenis hasta por dentro Ya que hay un poquito de agua ¡Viene lo bueno! Le echamos un chorro de jabón Y le echamos pasta de dientes Algo así Y la sonrisa blanca Vamos a echarle Y ya lo que vamos a hacer es echarlo en todo el tenis Este me encurge Y después empezamos a tallar No es por nada Pero si está quedando bien blanco Oigan, ya terminé de tallar los tenis Y neta, anoten esa receta secreta que les acabo de dar Porque no puedo creer cómo quedaron Salió mucha mugre Y ahora voy a enjuagar los tenis Pero vean la diferencia No puedo creer que hayan quedado así Quedaron así Vean qué diferencia Hasta parecen nuevos Y ahora sí, vamos por el segundo paso Ahora voy a estar ocupando esta olla grandota Porque la voy a llenar de agua Y la voy a poner a hervir Y el ingrediente estrella es este colorante Es este color café tabaco Dice que es fácil y práctico de teñir tus cosas Así es que vamos a ver si es cierto Llenamos de agua Uy, ay, neta estoy muy emocionada por hacer esto Ya quiero ver el resultado Ponemos el agua a hervir Y bueno, en lo que el agua está hirviendo Lo que tengo pensado hacer Es ponerle tape a esta parte Y al logotipo Para que no se vaya como a manchar Cuando lo meta el colorante Nomás voy a secar bien esta parte Que vean, todavía está un poquito manchado Pero ya no es tanto Es que no hay pedo Y neta que estaba buscando como tape De ese que es como de papel O del que es como negro Pero no lo encontré Así es que yo voy a estar utilizando este transparente Que espero no echar a perder los tenis de verdad Le voy a dar unos cuantos toquecitos al tape Para que no esté tan potente el pegamento Y bueno, lo que estoy tratando de hacer Es pegar aquí Y todo aquí Como ven, aquí todavía me quedó manchado Pero se les va a dar una segunda lavada ¿Saben qué? Creo que el tape no va a funcionar mucho Porque se está despegando de los lados El agua ya está hirviendo Así es que voy a abrir el colorante Como no quiero que quede el café tan potente como aquí Yo digo que le voy a echar menos A ver, vamos a echarle un poco de producto Yo digo que con eso, ¿no? Es que no quiero que pinte tanto Ay, qué rico Parece café Pero a esto le voy a mover Y de ahí voy a meter los tenis aquí Se mira muy oscuro ¿Saben qué? Le quité el tape de aquí Porque la neta se estaba despegando En esto sí le dejé el tape Y dice que solo lo tenemos que sumergir Ahí está Y lo metemos Ay, mi olla está Muy chiquita Así es que no creo que ¿Qué vas a hacer? Oigan, ando batallando un chorro Porque No entran los dos tenis Y me da miedo que queden Pero vean Sí están quedando cabecitos A ver si no se me achicharran los tenis ¿Saben qué? Ya los voy a sacar Porque no quiero que queden tan oscuros Pero ya los voy a sacar Está bien caliente Ay, se ven bien perros Y ya que están aquí Les voy a echar agua Para enjuagarlos un poco Ahora lo que voy a hacer Es tallarle aquí Aquí le estoy untando Pasta de dientes Y ahorita le voy a echar jabón Para que se le quite lo amarillo Porque la verdad Sí quedó como Muy café esto Eso no me está gustando Le voy a tallar Súper bien Creo que sí se le está quitando Algunos centímetros más tarde Ya casi les muestro El resultado final Pero voy a meter los tenis A la secadora Para que se sequen más rápido Y podérselos enseñar más rápido Y poderlos usar más rápido Como pueden ver aquí Por más que le tallé Y le tallé Quedó aquí como oscurito Entonces compré este producto Que es como Pinta de blanco Algo así Espero que funcione Si veo que esto no funciona Pues ya lo voy a dejar ahí Por la paz Pero sí me gustaría Que esto se le quitara Quiero que parezca nuevo Entonces vamos A darle A darle A darle Chequen Creo que sí se mira Una gran diferencia Este Es la parte donde ya le puse Una capa de la pintura blanca Y así es como se miraba Pues sin la pintura Siento que sí hay Bastante diferencia Así es que lo voy a seguir haciendo Mucho mucho más tarde Oh my gosh El resultado Quedó Increíble Quedaron Hermosísimos Valió la pena Chequen las manos De la pantalla Todas manchadas Pero todo Valió la pena Y aparte Tardan más en secarse En la secadora Que en lo que haces El proceso La neta Vale totalmente La pena Tres Dos Ahora Vean Lo hermosos Que quedaron Son Creo que Mis tenis Favoritos Y bueno Espero que este video Les haya gustado Mucho Intentenlo De verdad Intentenlo No se van a arrepentir Vean Esta hermosura Estoy enamorada La verdad Los quiero mucho Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Bye Háganlo 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 Háganlo